Medios de comunicación arman campaña con mentiras acerca de apoyos de parte de Financiera para el Bienestar, la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar. Durante la segunda quincena de mayo, medios de comunicación como El Heraldo, Milenio, MBS Noticias, La Razón, Gurú Político, Imagen en su sección Dinero, entre otros, publicaron noticias falsas sobre los supuestos préstamos y créditos que estarían ofreciendo la Administración Pública Federal a través de la Financiera para el Bienestar, la Secretaría del Bienestar y el Banco del Bienestar. Todo es falso. Le pedimos a todos los que nos están viendo y escuchando que pongan mucha atención en esta información, porque solamente parecería un nado sincronizado de la prensa. Sin embargo, esto es muy serio, pues solicitan información personal. Del mismo modo, a través de mensajes de texto se promocionan con presuntas ofertas para acceder un crédito o para condonar deudas. Esto es falso. Lo que los medios publicaron, nado sincronizado, les decimos a todos, no se ofrece ningún tipo de crédito ni saldar deudas por parte de la Secretaría de Bienestar ni del Banco del Bienestar. Tampoco se pide información personal a través de medios digitales, teléfonos, terceras personas o empresas. Solo la Financiera del Bienestar ofrece el crédito solidario, cuyo monto máximo es de 20 mil pesos y no de 50 mil, como publicaron distintos medios informativos. Tengan mucho cuidado también con las páginas falsas que se ostentan como parte del gobierno federal. No se dejen de engañar y sigan las páginas oficiales y las cuentas oficiales en redes sociales del gobierno de México.